Y en este quinto bloque le mostraremos la charla técnica que preparó la empresa Chispa en su casa central. Nos encontramos con el señor Luis Rojas, jefe de ventas del área automotriz de Chispa S.A. ¿Cómo estás, señor Luis? Muy buenas noches, Noelia. ¿Cómo te va? Como siempre, Chispa innovando y capacitando a sus distribuidores. Así mismo, en la noche de hoy hemos participado de una charla técnico comercial para ofrecerle a nuestros clientes, específicamente a la casa de autorepuestos. Sobre todo porque es un área que ha crecido mucho actualmente. Sí, realmente la parte del sistema de inyección, lo relacionado al sistema eléctrico, las nuevas innovaciones, siempre va creciendo. Aparte de la charla técnica, ¿también hicieron la presentación de sus productos de la línea Bosch? Sí, así mismo, siempre estamos tratando de que todo lo que Bosch está lanzando al mercado, también lo traigamos a nuestro país para de esa manera ponerlo a conocimiento en la casa de repuestos. ¿Hace cuántos años se encuentran en el mercado y con cuántas sucursales cuentan? Hace 56 años que estamos en el mercado, ahora representando a la marca Bosch y prácticamente estamos teniendo solamente la casa central y una sucursal. Aparte de la capacitación que realizan a distribuidores, ¿también realizan a sus propios personales? Sí, eso mismo, nosotros estamos constantemente capacitando a nuestros empleados, a nuestros funcionarios y por ende también a nuestros clientes. Muchísimas gracias. Cuando gusten, Noelia. Nos encontramos con el señor Juan Manuel Zanabria, instructor de Bosch Brasil para Latinoamérica. ¿Cómo está, señor Juan? Muy bien, Noelia, muchas gracias. Si nos podría comentar, por favor, en qué consistió esta charla técnica comercial. Claro que sí, bueno, a través de Chispa, nuestro distribuidor en Paraguay, Bosch trae diferentes tipos de novedades, siempre pensando en la seguridad activa, pasiva y con nuevas innovaciones para el sector automotriz. Se podría decir entonces que es muy importante ya que actualmente este sector tuvo un gran crecimiento. El crecimiento y la división automotriz es una de las divisiones más grandes e importantes que tiene Bosch, con diferentes sistemas que Bosch fabrica. Sistemas de inyección, sistemas de encendido, sistemas eléctricos, sistemas diésel y muchos más que tenemos. ¿Cuáles fueron las novedades específicas de la charla? Bueno, una de las diferentes novedades es las diferentes seguridades que tienen los sistemas de frenos, sistemas de frenos ESP, sistemas de novedades en inyección de combustible y, por supuesto, todas las recomendaciones y cuidados que debemos tener con los diferentes productos Bosch. ¿Se podría decir también que la línea Bosch es reconocida por pensar mucho en la seguridad y sobre todo en el medio ambiente? Claro que sí, una de las principales características de Bosch es pensar siempre y realizar productos muy amigables para el medio ambiente, siempre también para reducir el consumo de combustible en los diferentes vehículos. ¿Con cuántos colaboradores cuentan actualmente a nivel mundial? Bueno, Bosch es casa matriz alemana y cuenta hoy en día con más de 290 mil colaboradores a nivel mundial. ¿Alguna otra novedad que quiera agregar? ¿Y novedades? Pues tenemos muchísimas, pero en realidad el objetivo es que confíen en los diferentes productos que tiene Bosch, en sus diferentes líneas y, por supuesto, seguir siempre las recomendaciones que realizamos y, por supuesto, las de los fabricantes de los vehículos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. ¡Gracias!